¡A la principal! ¡A la principal! ¡En el centro! ¡A la principal! 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 ¡A la ¡Ahí nomás Kevin! ¡No te metás! ¡Que soy de Lucas Kevin! ¡No te metás! ¡Lucas! ¡Luz la batida! ¡Lucas! ¡Que Kevin pasa más afuera! ¡Los santos! ¡Metate la partida ahí sí! ¡Luz la concha a tu madre! ¡Qué te hace el culo? ¡Once! 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 ¡Un gol! ¡Ey! 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 ¡Catá! ¡Metate! ¡Los santos! ¡Ey! 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 ¡Tenquilo! ¡Eh! ¡Venor! ¡Ey! ¡Venor! ¡Fuelan! ¡Venor! ¡Vamos! 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 ¡Apretalo! ¡Apretalo! ¡Cesco la segunda! ¡Vamos! 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 ¡Esta es la pelota, mi amor! ¡Esta es el peor! ¡Estoy bien! ¡Aquí yo! ¡Vamos! ¡Quera riqueza es el peor de parte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pa' la Appal型. ¡Aprentalo! ¡Aprentalo, aprentalo! ¡Aprentalo, aprentalo! ¡Aprentalo, chichos! ¡Buena! ¡Panejalo! ¡Panejalo! ¡Aprentalo, aprentalo! ¡Panejalo! ¡Panejalo! ¡Conocen! ¡Panejalo! ¡Inva! ¡La segunda Rumba! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 Kevin, 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 habla con el carajo, Kevin, que va a pitar toda la tani, te va a pitar ahí, eh, 14, que no te va a recalarse como allá, eh, 14, ya que ya tuviste miedo, ya que ya está que de pánico, no lo toquen, 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 ¡Una, ojo, que va a pitar ahí atrás, ojo! Si te haces una mentira, si te arrastras porque te quiere alzada, ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eso de Skirlas, puto! ¡Bola, rebote, ichi, rebote! ¡Fijate como la agarra, Rafael! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba mierda! ¡Arriba, arriba! ¡Estamos al baño! ¡Adiós! ¡Por Dios! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí un poquito! ¡Ahí cubi! ¡Ahí apretá cubi ya! ¡Ahí cubi! ¡Tocale un poco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, a ti! ¡Ahí, a ti! ¡Firme! ¡No sirve, Mariano! ¡Ahí, recibe! ¡Volá! 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 ¡Que gane bien! ¡Dale! ¡Volchime, dale! ¡Lluca, llamá uno! ¡Lluca! ¡Lluca, llamá uno que vaya encima! ¡Lluca, llamá uno que vaya encima! ¡En el medio podrá, pao! ¡Tenemos que meterlos todos! ¡Lluca, llamá uno que vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué viene afuera, qué viene! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va loco! ¡Qué se le cocina a mí, Nicolás! ¡Ahí no hay coquera! ¡Le hace paula y ahí se rima! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vená encima! ¡Dale la segunda, viejo, dale! ¡Certito, dale! ¡Certito, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Ocho, Kevin! ¡El Kevin! ¡Kevin! ¡Abrí la casa, Kevin! ¡Que no se la cambie! ¡Kevin! ¡Acá tenés! ¡Fique! ¡Kevin, abrí que Nelson te cierra atrás! ¡Vamos! ¡Chico, con la mano! ¡Respaldalo, Emma! ¡Equilibra, Emma! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Dómalo! ¡Ojo atrás! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Pon el club, dale! ¡Vamos! ¡Falta, juez! ¡Fuega de suelo, che! ¡Falta! ¡Pisale la cabeza al puto ese! ¡Jubilas, metete! ¡Eh! ¡El 8, Kevin! ¡Eleja, rápido! ¡Falta, señor! ¡Falta! 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 ¡1 Vá a parar! ¡Vá a parar! ¡Párala! ¡Párala! ¡Carraco! ¡Párala! ¡Carraco! ¡Párala, por allá! ¡¡¡Vá a parar! ¡¡¡Vá a parar, señoras y señores! ¡¿De cómo?! ¡Qué sabordeses! ¡Metete, Kevin, dale! ¡Cortalo ahí, cortalo! ¡Cortalo! ¡Dásela! ¡Belchon, por adelante! ¡Dale, Jorge, pasalo! ¡Ataque, no quiere nada! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven a patita, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Apa la corcho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Excelente, Kevin! ¡Muy bien, viejo! ¡Acomodate, polaco! ¡Que caras, para ahí! ¡Polaco! ¡Polaco, polaco! ¡Polaco, polaco! ¿Qué hacía el suyo? ¿Qué hacía el suyo? ¡Esto! ¡Esto, agarraque a corte! ¡Esto, agarraque a corte! ¡Dale! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí pide a la pelota! ¡Dale 온 interés! ¡Dale! ¡Esters son los ríos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Te gotas! ¡Todo lo quiero! ¡Eh! 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 ¡Jugá! 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 ¡Jug ¡Ven! 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 ¡Cuidate! ¡Ven! 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 ¡Ven para ellos! ¡Ven! 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 ¡Nico! ¡Nico en pie! ¡Nico! ¡Nico! ¡Ven! 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 ¿Eh? ¡Nico! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Loco! 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 ¡Urdenalo, Jorge! ¡Jorge! ¡Atento al espacio, Jorge! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la tirés arriba! ¡Vamos, la tirés arriba! ¡Vamos, la tirés arriba! ¡Eh, eh! ¡Porque! ¡Curriente! ¡Curriente, dale! ¡Curriente, mi hijo! ¡Casi son más, les cinco! ¡Cinco, sos horrible, CINCO! ¡Vamos, la tirés arriba! ¡Mamá! ¡Véstop, me está! ¡Vámonos! Mati, tirate atrás. Mati, mati ¡¡Eh! Jorge, ordenate, Jorge para recuperar, porque dices allá. ¡Mato. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami!